Con su venia, diputado presidente, compañeras y compañeros legisladores, presento punto de acuerdo para que esta comisión permanente exhorte respetuosamente al Instituto Nacional de Antropología e Historia a tomar las medidas necesarias para solucionar de manera pronta y efectiva las peticiones de alumnos, docentes y trabajadores de la Escuela Nacional de Antropología e Historia en materia presupuestal y de contratación laboral, así como la Secretaría de Cultura a mediar en dicho conflicto. Además, se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que en ejercicio de sus atribuciones se autoricen los recursos necesarios a Lina para que esté en posibilidad de solucionar el conflicto de la Escuela Nacional de Antropología e Historia en materia de contratación y suministro de los recursos necesarios para el cumplimiento de sus fines. La Secretaría de Cultura tiene entre sus obligaciones el despacho de conservar, proteger y mantener los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos que conforman el patrimonio cultural de la Nación, así como promover la investigación científica en la materia. Para ello, se cuenta con un organismo específico para el estudio y la conservación de nuestra cultura, el INAH, que investiga, conserva y difunde el patrimonio arqueológico, antropológico, histórico de la Nación con el fin de fortalecer la identidad y memoria de la sociedad. Para el cumplimiento de sus objetivos de investigación y educación, el INAH cuenta con diferentes instituciones de educación superior, entre ellas la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Dentro de sus objetivos principales son la enseñanza profesional a niveles de licenciatura y posgrado, la investigación y la difusión de la cultura en los ámbitos de antropología y la historia, además de la enseñanza de lenguas indígenas. Sin embargo, los recuertos presupuestales en materia de cultura, particularmente acentuados en esta Administración Federal, han generado un conflicto entre el INAH y la Escuela Nacional de Antropología e Historia debido a que se han eliminado plazas y reducido sus presupuestos de manera alarmante. Es inadmisible que, justificados en una austeridad mal entendida, se desmantele una institución tan relevante. Por lo anterior, esta Comisión Permanente debe manifestar su preocupación por el conflicto e instar a las partes a que se encuentre pronta solución, con el pleno respeto de los derechos laborales y siempre teniendo como eje la necesidad de una nación por tener estudios de alto nivel sobre su propia cultura, antropología, arqueología, etcétera. Estimados compañeros y compañeras legisladores, los invito a votar a favor de este punto de acuerdo de manera urgente y obvia resolución por el bien de nuestra cultura y de México. Es cuanto, presidente.